Hola amigos como estamos bienvenidos a un videito más para el canal y bueno el día de hoy le voy a traer cómo vamos a desbloquear lo que es el conjunto de pirata de una manera fácil y sencilla después de traerle el vídeo de la mochila de atrás con la vengo a cómo desbloquear el conjunto de pirata sirve para las personas que tengan su personaje de mujer y el personaje de hombre lo que vamos a hacer es vamos a desbloquearlo muy fácil literalmente el mismo día porque vamos a tener que coger unos cofres cada día ese cofre se tiene que coger pero le voy a enseñar a cómo vamos a desbloquearlo de una vez todo el mismo día lo que decir lo que sí le voy a comunicar el cofre no siempre va a aparecer en este lugar va a aparecer por todo el mapa por todas las orillas pero yo te voy a dar un tic muy fácil verán este mapa que está en la pantalla es de una página de de literalmente de gta que te muestra la ubicación es donde se encontraría el cofre en tiempo real si en ese día tuve bueno de aquí cinco días tú llegas a este vídeo y no sabes dónde se encuentra el cofre vienes a mi disco donde dice activa mod va a estar el link para que tú puedas ingresar a la página y pueda ver la ubicación real no voy a descuento puede ser que deje en los comentarios fijado con otro perfil pero es para que ustedes lo puedan marcar y no suceda nada con mi canal porque ya saben que poner enlaces externos youtube te banea y anteriormente me han baneado por ese tipo de motivo y bueno vamos a comenzar lo que vamos a poner justamente en esta ubicación última ubicación para que todo funcione y vamos a hacer un auto guardado hacemos un auto guardado para que el juego guarde esta ubicación ahora vamos a acercarnos a lo que es la parte del cofre viene ahí hay una lancha y hay que esperar que baje la marea mire bueno igual le vamos a flecha derecha coger y automáticamente cuando le debemos vamos a cerrar juego antes de que desaparezca la letra de naufragio descubierto y vamos a ingresar de nuevo al juego y cuando a caigamos al juego vamos a caer justamente por la misma ubicación y rápidamente igual manera vamos donde está el cofre flecha derecha cogemos el cofre y automáticamente dice naufragio descubierto cerramos juego y vamos a volver a ingresar y este repetitivo a veces hasta completar todos los cofres que te va a poder desbloquear el traje y cuando estamos cayendo miren ayer recogido con unos tres ya se hizo de noche a ver dónde está la barca bueno por aquí esta ubicación creo que está a ver a ver a ver a ver ojalá que no lo haya perdido el lugar donde está aquí está aquí está aquí está van a ver si le damos panel venimos a inventario venimos a coleccionable diario y no nos cuenta lo del naufragio no nos está contando porque estamos haciendo el buqueo correctamente pero cuando agarremos en esta ocasión esta parte de lo que es este cofre ahí recién no va a contar cuánto vamos a ver flecha derecha ahí nos sale 4 de 7 y vamos a cerrar juego y así volver a completar hasta los 7 vuelvo cuando haya completado ya los 7 cofres y bueno amigos aquí le vengo a mostrar mi tienda oficial del canal es el store ya hemos actualizado la página acá tenemos todo lo que es precio de ropa exclusiva conjuntos en la cual hemos puesto también están mis redes sociales todo lo que es lentes y otros servicios que estamos trayendo al canal tenemos los conjuntos miren los conjuntos que he estado realizando acá también hay más conjunto en la parte de abajo miren todos estos conjuntos totalmente chulísimos a un buen precio ya saben si este es por conjunto si quiere más uno más de uno claro que va a ver descuento tenemos tatuaje tenemos precio de autos tener mejor tenemos precio de ropa exclusiva tutoriales del canal y bueno voy a estar poniendo más cositas aquí en mi página oficial del canal ya saben cualquier cosita cualquier consulta para checar los precios aquí están mis redes sociales facebook discord tiene ministra tiene bueno amigos hay un montón de facilidades para que me puedas contactar y facilidades de pagos tanto como paypal si no tienes paypal tarjeta de amazon o tarjeta de sting y aquí ya estamos por el último cofre ojo no siempre va a estar en la misma ubicación va a estar en diferentes lugares váyanse a mi disco porque ahí va a estar el link de la página donde ustedes van a poder seguir todo lo que es la trayectoria de este cofre van a ver en tiempo real tanto como otros como otros lugares también la minivan donde vamos a poder comprar las armas se encuentra por esta ubicación y bueno este sería el último cofre para poder desbloquear en esta ocasión el traje y esta ropa desbloqueada conjunto fronterizo desbloqueado y ahora si mi gente vamos a irnos a una tienda de ropa para que ustedes puedan ver el conjunto y aquí venimos donde conjunto tenemos especiales y ahí está el fronterizo de este conjunto lo que voy a hacer es combinarlo con unos pantalones nose que en el próximo vídeo lo voy a traer cómo vamos a obtener estos pantalones vamos a mezclar este conjunto con el otro y va a quedar un conjunto muy guapo para que ustedes vean el pedazo de conjunto que vamos a armar en este canal con este traje ya sé si te gustó este videito de como le caso y una suscripción para seguir trayendo más contenido como este nuevos